Y es cuando uno va a ser conocido al sector y vas viendo cómo son, cómo se comportan, cómo se involucran, cómo son, no agradecen un poco mucho que no hacen por ellos. Así es. Bueno, y créeme que yo no espero agradecimiento. Ya cuando fui líder de la club, me tocó también... Ya sabes, ya que te cuento, ¿no? Me tocó pelear en medio de deportemente. Yo fui hasta detenida en un despido laboral de dos compañeros en el Hudson. Fui detenida prácticamente. Subida a una patrulla y llevada a Sempolito por defender los despidos injustificados. Y preguntan si es pronto la agradecimiento. ¿No te estás enfrentando contra un marinate, Salvador Oñate? Claro. Entonces no podíamos. Como siempre me siguen los medios. De hecho, ese día yo fui a estar una reportera de la mía de amigos. La directora de la mía digital, un portal tan bonitano igual que es una rata, me estaba siguiendo en todo. Estuvo presente en la detención, obviamente. Lo único que pretendía a mí no ser a sacarme del hotel para que no se mentirara la noticia. Y obviamente, pues, los compañeros fueron despedidos. Yo quería porque no los sacaran. Una camarista con 18 años de antigüedad, un bel boy, con 10.000 años de verdad. O sea, no podían sacarlos de la nada. Claro. Entonces preguntan si no la agradecieron. Y no espero el agradecimiento de verdad. O sea, queríamos venir, que les vaya bien. O sea, al final de todo, uno va a sentir, lo que se ha dicho ahí, ¿no? Uno va a sentir, si mira. Es correcto. Y no esperas, honestamente no es para reciprocidad, ¿no? Dicen, es que no te voy a agradecer, pues que no me voy a darles tan allá de todos. O sea, él me contó como un punto bueno para allá de una. No se los he dicho. Y para cuán sea todo el mundo me tacha de religiosos, no soy religiosa, soy seguidora de Cristo. Y si Jesucristo vino a sentir hace 2.000 años, ¿por qué yo no? Claro. Si Jesucristo murió por mí en una cruz. O sea, ¿qué voy a hacer? No voy a morir en una cruz. Pero así voy a dar todo por la gente. Total, yo vivo a una detenida, esposada, a un lugar. Es ya que no me fue el pantano. Ya de verdad, de la carne. Pero eso se los he dicho con las manos limpias. Que digan que por ella, ¿no? ¿Quién? Yo les digo, sigo teniendo mi mismo carro, mi Platina 2007, que ya le faltan llanes y que no he podido cambiar sin más. Pero ahí sigo, les digo, no es un inventario. Tan maduro, algo tan, que le has empezado a echar la mano y que empiecen a comentar esa parte, ¿no? Que te dieron 11.000, que te dieron 25.000. Sí, o sea, unos dijeron que 11.000 y otros que vi. Sí, o sea, mira, vuelvo a repetir. Lo que hay, lo que hay en cobrado. Lo aceptas. Híjole. Manzana por manzana. Sí, estoy muy tan transparente. ¿No te costó la camisa? No, es que sí. Ahorita sí. Yo sé, con los amoros me lloré con él. ¿Se lo nos está diciendo? ¿Cómo te? Bien. Pregúntale, tú me lloré con él. Pregúntale si he hecho alguna... Siempre que nos vemos en las reuniones, nos vemos siempre... Pues bien. Yo vivo también un congreso de seguridad, internacional de seguridad, que está dicho en el delito. Ahí fue cuando me dijo, oye, ahorita la luz del acto, usted tiene la relación con Juan Carlos, ayúdame, porque yo no puedo. Cuando está muy todo, a ellos sí les cobramos, ¿sabes por qué? Porque desde antes de todo esto, hablaba un mal de mí. Y decía, yo le dijeron a mi delegado, diga esa, yo le cartera que me ayude a tramitar con mis permisos. Y me dijo, señor... A ver, ¿no? Fernando y Lerma, así. Y me dijo, no nos ayude a ser, señorita, me dice, es que está muy feo de usted. Y me dijo, yo no tengo la misma intención de ayudarles, pero cuando es amor, a mí me pide el favor. Te pone entre la espada y la pared. Sí, sí, porque digo, bueno, él nos está ayudando con lo de las... Bueno, en las cartas para la plataforma. Y me dijo, pues bueno, está bien. Échame. Sí, qué bueno que les ayudaste. Por ejemplo, hay un chavo de Nizán, que estaba desesperado. No, pero está ahí el vendedor de Nizán. Y pues hasta ahí lo vi, ¿no? Ah, entonces ya va a salir. Muy bien. Y ya está hablando, se dice. Los saludo de ahí. Y a Lerma. Sí, pues ahora yo les saluda, porque también los centros de Cine de Bicaragua, así, así, ya sea, usted presenta el acto, con la pena, no van a firmar esa carta, se van a dar a ir al sindicato, van a tener que dar su cuota sindical, van a tener que usar uniformes de mi confederación y de congreso de trabajo. Sí quieren, o sea, de eso sí quieren, y les va a costar diez mil pesos. Me piden permiso, y en el tiempo de mi delegado, porque yo no puedo venir, y de hecho, me decían, es que ya está, aquí está el expediente, nos faltaba, me hicieron dar a este señor. ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas te viendas de allá para acá? Así es. ¿Cuántas horas de espera que el licenciado te pudiera atender? Ah, claro, horas, porque sí les he dicho, a mí me decían, es que Juan Carlos presume de que tiene acceso directo, que, yo no sé Juan Carlos, le tengo que pedir audiencia, y si está escuchando, no lo volvemos, sino me espero hasta una hora. ¿Dos horas al mes? Sí. Esa que, como cualquier ser humano, fíjese este cita y te la dan, y tienes que estar ahí picando de las costillas su secretaria para que recordarle que estás en lista. Y yo no creo que tengo línea directa, es simplemente que hay una buena relación cordial entre mi niña y la autoridad. Así es cordial. Y el mismo Juan Carlos me dijo, este, ¿se han oído hablar mal de ustedes en mi presencia? Y yo les he dicho, ojalá que todos los líderes fueran como la señora, de ver, gracias por ver, ¿no? No, 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 también es más. Tengo mi presencia bien tranquila en el igual que yo he dicho, que no hay otra. Yo no sé, es que no hay otra. La verdad. Hasta ahí los vamos a certificar a su gente. Todas las diarias se directa, vamos a certificar a los que le dan la capacitación a ellos. Y de hecho, con Federico. Sí, con Federico y con Jaime. Y de hecho, lo que yo he dicho desde hace un año, que en realidad es que no pueden nosotros ser centros capacitadores. Y yo ahorita ya me lo considero como es que va. Y que va a ir. Al final del día, pues, todo lo que hacen. Y que no, yo les prometo. Y que no, yo les prometo. Y a ver, ¿cómo es? Sí, o sea, por eso te digo, por mí, las cartas están echadas y se los indica. No, bueno, o sea, aquí se va a trabajar. ¿Qué es lo que se pone? ¿Cuál es lo que se pone? ¿Por qué? ¿Entendido? He hecho el recinto con Armando Juan, tomarse una foto de la tele con el gobernador y con la César Juan Carlos. ¿Qué es lo que se pone? ¿Qué es lo que se pone? ¿Qué es lo que se pone? ¿Se puede hacer? ¿Ahora no? ¿Cómo no? Esa es una foto. ¿No? ¿Qué es lo que se pone? No, es lo que se pone? Pues, se puede dejar con el FIMIBÉ. ¿Y me Bangui? ¿Con muchas Amplias? no 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 a madre si es un hijo de gente que a la vida muchos creen que tiene pasaporte para que les abra la puerta allá y han tratado de hacerlo pero así ¿Y cómo yo puedo dar una buena representación? ¿Puedo dar una buena representación? Y aguas. Agas. Porque hasta que el perejito de la mujer me habla, oye, ¿cómo está? Y dice, no. O sea, no. No, mira. Es que, es que bueno, me da gusto, ¿verdad? A ver, está bien. Ojalá podamos, como se llama, mucho ambiente. Sí, y este. Y que veamos cómo vamos avanzando. Vamos a destrabar. Mi interés es destrabar. Sí, a mí más, porque ya, yo no voy a decir una respuesta a ver que la demanda ya caiga aquí, caiga aquí. No es el interés. Por eso voy aquí. Pero, mira, no es así. Yo te firmo. Yo le digo, mandando escrito a mi proveedor, mi proveedor contestaron, y me dijeron los datos. O sea, no es algo así de que yo, al final del día yo no tengo el transformador. Al final del día yo no tengo el transformador. para bajar. O sea, porque no tiene una baja. Mira, te confieso algo así. Híjole, me dio. Me dijo, Juan Carlos, yo no voy a trabajar fuera de fondo. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Quiero que me dé mi carta de liberación, porque el carro no puede bajarse. se me va a trabajar. O sea, también, no mantén. O sea, espere, te vamos a tener. En el final del día no le mande algún día. Cada vez, en el momento del día, 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 en el momento del día. Y gracias a ustedes, Dios. Y gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.